Noticias del Táchira ¿Por qué están aquí los señores gobernadores, el jefe de la red de Andes y los jefes de la zona de defensa integral, los jefes de las áreas de defensa integral y están un grupo importante de diputados, diputadas, bueno, y un gran grueso de nuestros revolucionarios. Porque debemos marchar en una sola unidad. Nosotros debemos estar satisfechos y orgullosos de que somos los tres estados que alimentamos y que todavía gracias a los campesinos, que somos campesinos, porque somos del campo, no hay cola para comprar papa, apio, zanahoria, repollo, cebolla y otros elementos. Porque en los tres estados, que son el 97.2% de producción, es Mérida, Táchira y Trujillo. O sea que aquí estamos hablando de la moral, aquí estamos hablando de la ética, que hablaba mucho William Contreras. La ética revolucionaria lo que estamos haciendo acá. Pero mire lo que dice aquí. Lo que se ha leído en el plan de la patria, encontrarán el objetivo nacional 1.4, lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo. ¿Y por qué estaba molesta, Carla Jiménez, ayer? Porque hay alguien intentado fracturar la unión cívico-militar que hablaba William Contreras. Alguien buscó en un tiempo fracturar la unión cívico-militar. Y la única forma de mantener esto es con la unión cívico-militar. Noticias del Táchira.